¿Qué ocurrió ayer, lo sabe todo el país, un hecho horrible? Un coronel de la Policía Nacional, el coronel Daniel Ramos Álvarez, va a un punto de drogas en Baní y el dueño del punto de drogas viene, pan, pan y le da dos balazos en el pecho y lo mata. Entonces, luego el individuo va y se entrega. Un hecho horrendo, repito. Ahora, ¿qué? Hay un ingrediente aportado por, creo que es el oficial que va y va, por el general Juan Jerónimo Brown Pérez, comandante de la Regional Sur de la Policía Nacional, quien entonces, ¿vamos a escuchar lo que dice? Sí, desde el principio. Desde el principio, sí. Vamos a seguir hablando de lo que lo pone en que. Lo que él dice, primero habla de la seriedad del oficial asesinado, pero entonces dice que lamenta mucho que el victimario se entregara y dice que eso no se va a quedar así y que todos van a ver cuál va a ser la respuesta de la policía. Vamos a escuchar. Vamos a escuchar. Lamentablemente se entregó el mencionado Buche, ese reconocido vendedor de drogas, el coronel Ramos, en una inspección que hacía rutinariamente a todos esos puntos de drogas, entonces se acercó al punto de drogas de él, él lo agredió de manera inmediata, sin mediar palabras. Esa organización a la que pertenece el tal Buche, que se prepare, que no va a tener en ningún momento descanso, como no lo ha tenido en los últimos meses, ahora va a ser peor, que no nos van a amedrentar, vamos a seguir trabajando y dándole golpes contundentes. Bueno, ahí no salieron otras expresiones que reporta la presa, que es, todos van a ver cuál va a ser la respuesta nuestra, y dice que eso no se va a quedar así. Entonces, ¿cómo será que va a quedar? Porque, como debe quedar, es que este individuo que ya se entregó, se ha sometido, que vaya a un juicio, que le impongan la pena máxima, ¿verdad? Porque ha cometido un crimen. Primero, contra una autoridad que está actuando, contra una autoridad, en medio de una actuación de esa autoridad, y además de una manera alevosa y cobarde. Entonces, ¿cómo que debe quedar eso? ¿Con un juicio y una condena, pena máxima? Porque, ¿cómo que esto no se va a quedar así? Entonces, ¿cómo que va a quedar? Es que desde que inician las declaraciones el general Brown Pérez, que es el director de la Dirección Regional Sur, pues genera preocupación, o generan preocupaciones, porque él inicia precisamente con esa palabra que tú destacabas, de lamentablemente se entregó el señor Rafael Antonio Díaz, alias Buche. ¿Cómo que lamentablemente? En vez de agradecer, más que agradecer, si no es decir, bueno, se entregó. ¡Qué bueno que se entregó! Y que los demás que participan de la banda, que intervinieron en este hecho lamentable, invitarlo a que también se entreguen, para facilitar la labor de la Policía Nacional, porque lo más grave, o lo más contundente que tiene que pasarle a estos individuos, que participaron de este hecho criminal, es lo que tú señalas, que todo el peso de la ley, todo el peso de la justicia caiga sobre ello, y el Código Penal es claro respecto a ese tipo de crímenes. Porque la policía y el general son agentes de la ley, de la ley. Así es. No de la venganza, no de ninguna otra cosa. Entonces, él dice, esto no se va a quedar así como va a quedar, sino con un sometimiento y una condena. Así es. Como el prófugo del otro día, es que va a quedar. Entonces, dice que todos van a ver cuál va a ser la respuesta nuestra. La respuesta de la policía no debería ser una incógnita. Que él diga, todos van a ver cómo va a quedar. ¿Verdad? Porque la respuesta está establecida en el Código Procesal Penal. Entonces, ¿por qué hacemos este comentario? Porque él es un general. Porque él es comandante de una región de la policía, y por lo tanto él es un líder. Lo que dice, lo que diga ese general, es bueno y válido para todos los policías. Lo lógico es que todos los policías digan, ah, pues así es como que hay que actuar. Y él es un representante de la ley. Yo sé que hay personas que se llevan del simplismo de que, ah, no, él no lo mató porque lo maten a él. No. Él mató a ese oficial porque él es un criminal, un delincuente que actúa al margen de la ley. Pero la autoridad no puede actuar al margen de la ley. Como una criminal. El daño es mucho más grande. Eso lo hemos explicado en este programa muchas veces. La gente dice, no, no, lo que andan atragando hay que darle para abajo. No, no es verdad que hay que darle para abajo. ¿Saben por qué? Porque si una autoridad mata a un criminal, hay un criminal menos y hay un criminal más. Sí. El que lo mató se convierte en un criminal con la agravante de que tiene uniforme arma y autoridad. Sí. Entonces el daño es a la sociedad. Esa es una razón, pero hay otra, Uchi, y es que muchas veces elimina en supuesto intercambio de disparos a estos criminales que han cometido determinados hechos. Y al mismo tiempo se elimina la posibilidad de profundizar una investigación sobre ese hecho que solo el apresar a ese criminal, interrogarlo, daría la posibilidad de ver la profundidad de las redes que han operado en ese tipo de delitos. Se pierde esa oportunidad. Y muchas veces se hace esto de manera intencional por grupos con determinados tipos de poder que están involucrados en estas actividades criminales. Y por eso el darle para abajo, como dicen normalmente, procura también este tipo de intenciones. Y lo que uno aspira es que se actúe con la suficiente capacidad técnica, la inteligencia policial como para que estas personas sean detenidas, interrogadas y sancionadas como establece la ley. Y precisamente, el día de ayer, el jefe, el director de la Policía Nacional, Mayor General Ney Aldrin Bautista Almonte, señaló que se está haciendo una investigación, los equipos de inteligencia de la Policía Nacional están investigando la muerte, el día de ayer, de este coronel de la Policía Nacional, Daniel Ramos Álvarez, y que en las próximas horas estaría dando detalles de los resultados de esta investigación. Que hasta ahora, lo que ha salido, en términos generales, es cómo ocurrieron estos hechos, pero se requiere de otros elementos de ver si esta persona que se entregó al mismo tiempo, implicó que estuviera involucrada otras personas en este hecho, quienes fueron, cómo se dio en detalle esa situación el día de ayer, pero en términos generales, lamentamos y condenamos el asesinato de este miembro de la Policía Nacional en pleno ejercicio de su labor. El general Brown muestra una indignación que es justa. Sí. Se comprende perfectamente su indignación, más cuando él dice que se trataba de un oficial honesto. Es una indignación justa, pero bastante mal expresada, porque un alto oficial debe tener siempre en su cerebro y en la punta de su lengua la ley. Hay un detalle de algo que él dijo que no se comprende muy fácilmente. Él dijo que el oficial asesinado fue a hacer una inspección a un punto de drogas. Yo pensaba que los puntos de drogas simplemente se desmantelan, pero se inspeccionan. Incluso él dijo rutinaria. Usó esa palabra. Es decir, hay una rutina de inspeccionar puntos de drogas. Eso fue algo que él dijo como sin pensarlo mucho y sería bueno que nos edifiquen a todos los ciudadanos sobre eso. ¿Cómo es que se hace eso? Otra cosa, no hay DNCD en Baní. De todas maneras no es malo que la policía también ataque el tráfico de drogas. Si lo puede hacer que lo haga, muy bien. Pero, ¿cómo es eso de que se inspeccionan puntos de drogas? Eso como que no se entiende mucho. Es parte de lo que debe arrojar la investigación que está haciendo la Policía Nacional y aclarar en detalle. Aquí, los muchachos recuerdan que incluso en ese operativo no fue con, no se hizo el día de ayer con la suficiente cantidad de miembros de la Policía Nacional que deben ir a operativos de esta naturaleza. Las armas, chalecos antibalas, etcétera, etcétera. Es decir, equipados de manera adecuada para el desmantelamiento de este tipo de puntos de drogas. Pero, son de las cosas que la Policía Nacional tiene que aclarar e indicar a la ciudadanía que aconteció allá porque en Baní como en otras provincias del país y sectores del país parece que estos puntos de droga vienen operando con mucha normalidad sin mayores dificultades creciendo y la Policía Nacional tiene que aprovechar esta situación que se ha dado para no solo aclarar sino ver cómo hay una mayor eficiencia en el desmantelamiento de estos puntos de drogas. Nuestra apreciada y querida colega Altagracia Salazar puso un tweet esta mañana un video de un individuo promoviendo un punto de droga en Baní haciéndole publicidad en las redes diciendo aquí hay marihuana vengan para resolver los problemas de su cabeza y enseñan una fundita con su rostro es decir públicamente por eso digo la normalidad con que han estado operando estos puntos de droga porque desde hace tiempo también circulan las redes y no solo en un caso en varios casos de individuos que son detenidos que se defienden alegando que no son ladrones que lo único que hacen es distribuir droga en determinados puntos que no hay problemas de dificultades con ellos a donde hemos llegado a donde hemos llegado mira finalmente se anunció ayer que el gobierno va a licitar la venta de la mitad de Punta Catalina para vendérsela a ofertantes y que la licitación la organizará una firma asesora que dicen ellos que ganó una licitación tú te habías enterado de esa licitación salió algo en los medios pero el hecho importante que dice que esa firma que va a organizar la licitación va a cobrar 900 millones de dólares que son 450 900 mil dólares que son 450 millones de pesos entonces hay varias cosas justamente esta semana estamos nosotros hablando de lo del peaje de Samaná que son contratos extremadamente voraces y onerosos para el estado dominicano y para el contribuyente en lo que en las negociaciones del estado con una empresa siempre sale perdiendo el estado y sale ganando no solamente la empresa sino el que negoció a nombre del estado porque ese sí se forra y qué es lo que está pasando con el peaje de Samaná y precisamente hay varias interrogantes sobre los detalles que se han publicado dice que los honorarios de la Guggenheim por diseñar la operación serían pagados por el estado dominicano y por la empresa que adquiera la porción de acciones de la mitad de las acciones de Punta Catalina entonces se ha dicho que lo van a pagar entre los dos bueno si es así el estado dominicano va a pagar 225 millones de pesos pero qué pasa Punta Catalina va a acabar costando cerca de 3 mil millones de dólares aunque se había anunciado que eran mil y pico ¿verdad? Sí, mil doscientos mil doscientos y va a terminar casi en 3 mil entonces un inversionista privado o varios sobre todo extranjeros que van a comprar la mitad de una planta sobrevaluada hasta los colmos ¿cree usted que esos inversionistas son tontos para pagar más de lo que valen? porque esas plantas iguales de la misma capacidad se han vendido en el país por ejemplo en Brasil se han publicado los datos por la mitad de lo que se pagó aquí claro ¿por qué se pagó tanto? y los sobornos los sobornos son para sobrevaluar entonces la empresa que la vende cobra gana dos veces gana en su margen normal de ganancia y gana sobrevaluando que es donde más gana pero sobrevaluar es robarle al Estado y a cada contribuyente ahora ¿qué pasa? ¿qué inversionista va a comprar una planta sobrevaluada a menos que se le garantice que va a ser rentable y cómo puede ser rentable si está sobrevaluada si le prometen o se comprometen a que el precio irá en consonancia con las sobrevaluaciones para que gane porque la única manera de que gane es que sea mucho más caro oigan de lo que estamos hablando estamos hablando de que la única forma de que usted venda una planta sobrevaluada es que le garantice al inversionista que va a poner su dinero que va a ganar y la única manera de ganar con una planta sobrevaluada es sobrevaluar también la tarifa pero con un agravante cuando la tarifa sube sube en toda la planta no en una sola ok eso lo que quiere decir es que la posibilidad es que paguemos la luz muchísimo más cara de lo cara que ya la estamos pagando eso es lo que eso quiere decir a menos que nos expliquen bien y digan que no que eso no va a subir verdad pero que pasa que las 12 firmas que fueron invitadas a participar debían cumplir estas condiciones según el comunicado de la CDEE que tienen que haber participado en transacciones por más de 100 mil millones de dólares en los últimos tres años en contraste entre las 30 entidades que hayan hecho más procesos de esta índole tener experiencia en procesos de fusiones y adquisiciones en el mercado de generación eléctrica pero entonces como señalábamos cuando comentábamos lo del peaje de esa maná como esa negociación se va a hacer ahora hay que poner claras varias cosas número uno que se identifique a cada uno de los negociadores del estado con nombre cargo y cédula que todos los dominicanos sepamos quién va a negociar con esa empresa extranjera para que cuando pierda para que cuando gane el inversionista y pierda el estado sabemos qué negociador fue el que ganó también el que negoció a nombre del estado que se sepa quiénes son con su retrato y todo que sepamos quién está comprometiendo lo que vamos a pagar de luz número uno que se precise el precio de venta y lo que obtendrán los compradores qué es lo que ellos van a ganar ahí también hay que precisar el papel de esos inversionistas privados en la dirección y administración de esta planta que nos ha costado tanto a los dominicanos incluyendo obviamente en ese costo los sobornos y las sobrevaluaciones si se le vende a varios compradores dejarán abierta la posibilidad de que esos compradores se conviertan se fusionen y se conviertan en uno solo y qué implicaciones tendría porque es el 50% que están vendiendo cuál sería su participación en la dirección y administración de esa empresa que se mantenga el país informado de cada paso de esta negociación a fin de evitar sorpresas con ese tipo de resultados que casi siempre resultan de negociar el oro de negociar las plantas eléctricas de negociar cualquier cosa donde haya una inversión extranjera que no nos vuelvan a sacar la lengua forrándose el inversionista extranjero forrándose el negociador dominicano y perdiendo el estado y por lo tanto nosotros y que quede claro qué es lo que le están prometiendo a esos inversionistas extranjeros si la planta está sobrevaluada si es carísima cómo es que eso va a ganar lailancia y no weak no 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 que hay que hay que hay